Lamentablemente no es nuevo y que otra vez afectó un lactante de solo seis meses, esta vez ocurrió en Tirúa. Tenemos derecho a equivocarnos, pero bueno, al parecer no es el primer caso. Que pase esto nos da una seguridad de volverlos a traer. La grave confusión se registró en el Centro de Salud Familiar de la Comuna. El recién nacido debía recibir la vacuna exavalente correspondiente al Programa Nacional de Vacunación. Sin embargo, el funcionario que lo atendió se equivocó y le suministró una dosis de CoronaVac. En el laboratorio Sinovac utilizada contra el COVID-19, ambas estaban almacenadas y se administraban en el mismo lugar. Y efectivamente el funcionario tomó de un mismo cooler, sacó la vacuna y efectivamente ahí nos verificó a lo mejor bien en su momento que fuera la vacuna correcta. La normativa dice que tienen que tener lugares distintos de vacunación, donde se vacuna el Plan Nacional de Inmunizaciones que tenemos en relación a los niños y la vacunación de COVID. Un error que desde la dirección del CESFAM dicen, se advirtió en el acto y se mantiene un monitoreo constante del lactante, que no habría presentado reacciones graves en las primeras 24 horas. Una vacuna que está indicada para mayores de 18 años, se desconocen sus efectos en menores. Actualmente, mientras no tengamos los estudios, en menores de edad no podemos decir cuál va a ser la eficacia y eventualmente los posibles efectos adversos que puedan ocurrir. Se abrieron dos sumarios, uno por el municipio, otro por la Ceremia de Salud del Bio Bio. Investigaciones que buscan determinar eventuales responsabilidades administrativas. Vamos a hacer un sumario interno de lo que está sucediendo para la claridad, digamos, de aquello que sucedió. Un incidente que se repite en la misma semana, otro lactante de la misma edad fue inoculado contra el COVID-19. En Villarrica, el gobierno pidió disculpas. Le pedimos disculpas a los padres y madres y esperamos, obviamente, que haya un mejor control. Tras el incidente, el CESFAM separó el área de vacunación COVID. El monitoreo del menor seguirá por al menos una semana más. Su familia señaló fuera de cámara que buscarán iniciar acciones legales.